Muy bien, hoy tenemos una recomendación más que me llena de felicidad porque no hay nada más lindo en este mundo que un escritor que te gusta, saque una nueva novela y que encima coincida con el lanzamiento de un nuevo sello editorial. Hoy voy a hablarles de un escritor al que yo admiro mucho por muchas razones, en cuyos libros tengo que reconocer que me he querenciado, libros que él tiene en los que yo he hecho hogar y que ha sacado, como les dije, para felicidad nuestra de los lectores que los seguimos y de los lectores que los transitamos y de los que no, me parece que también podría llegar a ser una felicidad. Aprovechen para conocer un escritor que seguramente le va a producir varias cuestiones emotivas y literarias. Y bueno, para felicidad nuestra ha sacado un nuevo libro, en este caso una novela, una novela muy breve, menor a 100 páginas. Y a mí este escritor me gusta describirlo como un autor que le toma el pulso a la vida, al tiempo, a la urbanidad, con un trabajo sobre la palabra muy cuidadoso. Su estilo, como les dije, es urbano y costumbrista, pero no exento de poética. Y sabe ahondar, a veces de manera súbita, sutil, en la condición humana, mediante un mecanismo que a mí me parece loable e interesante y que veo que se repite de una manera u otra, en mayor o menor medida, en cada trabajo suyo. Pero que siempre sabe agregarle nuevas capas, nuevas sinfonías. Y eso me encanta, porque habla de un escritor que acepta desafíos, que se reta a sí mismo, pero que tampoco pierde su identidad y sus preocupaciones literarias, sus obsesiones literarias, sus temas literarios. ¿A qué mecanismo me refiero? Pues al siguiente. No se puede hablar de la condición humana, de lo que somos, primero, si no hablamos de la introspección. Segundo, sin ponernos en relación con un otro, con los otros, entonces no podemos hablar de condición humana y de retratar la condición humana, primero, sin retratar mi introspección. Segundo, sin retratar nuestra relación con el otro. Y tercero, tampoco se puede hablar y retratar a la condición humana en la literatura, sin analizar el papel del tiempo, del transcurso del tiempo, sobre todo. Y cuarto, el espacio. Porque al fin y al cabo, una persona, en cierto punto, es tiempo y espacio. Una persona es condicionada por el tiempo y el espacio. Una persona hace tiempo y espacio. Entonces, indagar la condición humana desde el manejo y la influencia espacial, exterior, interior, analizar sutil, pero certeramente el papel preponderante del tiempo, díganme si no es una maravillosa manera de hablar de lo que somos, ¿no? Y de cómo estas cuestiones se dan en una conexión, en una relación con el otro, ¿sí? Este escritor hace esto. Lo viene haciendo en mayor o menor medida, como les dije, en todas sus obras anteriores. Pero creo que en este último libro, esto se encuentra a la vez, por un lado, expansivo, y a la vez condensado. Y en lo particular, este lector llevaba un tiempo largo queriendo leer algo así, con estos matices, con este tratamiento, y llegó. Llegó este libro que me sorprende, y no porque me sorprenda la calidad del autor, porque no me sorprende, lo que sí me sorprende es que haya sido capaz de escribir algo tan profundo como nos tiene acostumbrados, tan costumbrista y urbano como nos tiene acostumbrados, pero en una novela, que es algo muy, muy difícil. Entonces, era casi cantado que yo iba a caer rendido ante este título, y estoy feliz por eso, y por eso hoy voy a hablar de el último libro de este prolífico escritor, que es Ignacio Molina. Acá lo tenemos. Estoy hablando del cuarto deseo, una novedad editorial de Falso Trébol, editora. Estamos hablando de Ignacio Molina, del cuarto deseo, que es su último libro, editado por una bella y naciente editorial llamada Falso Trébol. En la descripción van a poder encontrar el enlace azul para unirse a Falso Trébol, editora, ¿sí? Porque créanme, es un sello que tiene preparadas cosas muy lindas, y que va a ser la delicia de los lectores en muchas cuestiones, yo los conozco, a varios de los que estamos acá, y créanme los que les digo, sigan de cerca a Falso Trébol, yo sé lo que les digo, yo los conozco, y vale la pena tener muy de cerca a este editorial. Ignacio Molina tiene publicado varios libros, por un lado Los cuentos reunidos en los estantes vacíos, las novelas Los modos de ganarse la vida y Los puentes magnéticos, un libro de relatos que lleva como título En los márgenes, que está basado en textos de su blog Unidad Funcional, y participó en diferentes antologías y diferentes publicaciones y medios gráficos y digitales, que han tenido el gusto de poder recibir su pluma. Formó parte del grupo literario musical El Quinteto de la Morte, con el que editó el libro La Fiesta Narrativa en el 2009. A su vez, desempeña con pasión y dedicación la función, el oficio y la vocación de tallerista literario, y doy fe porque conocí alumnos de su taller y he visto los resultados que Ignacio ha logrado trabajando en conjunto junto a ellos, pero bien, acá estamos hablando de El Cuarto Deseo, su último libro y su primera nube, que lo volvemos a mostrar por falso aquí, aquí, sí, falso trebole, lo volvemos a mostrar. De este libro estamos hablando hoy y de este libro nos vamos a meter de lleno porque tiene unas cosas sumamente interesantes. Como les dije, su último libro, su primera novel, de la que conviene decir muy poco, como siempre, digo, no hay que hacer spoiler y en este libro en particular, mucho más que en otros, menos que menos. Pero sí les puedo leer el comienzo y van a ver que es uno de los mejores comienzos por lo menos que yo he leído en meses. El Cuarto Deseo empieza así. La noche que cumplía 52 años, mientras soplaba una velita clavada en una porción de torta de manzana en una parrilla de pinamar, Alberto sintió de una manera brutal que ya no quería seguir compartiendo su vida con Norma. Antes, a ciegas, había pedido los tres deseos que Huracán no se vaya a la vez, que Ramiro sea feliz, volver a jugar a la pelota. Y cuando abrió los ojos y vio la cara de su esposa, volvió a cerrarlos para agregar un cuarto deseo, que Norma se muera. a mí me parece uno de los comienzos más hermosos y perturbadores que haya leído yo en mucho tiempo. Como ven, esto que decía de lo expansivo a la vez en lo condensado. Esto es algo que se va a repetir durante toda la novela, ¿sí? Una novela breve, una novela. Es algo que se va a producir durante todo el tiempo. La prosa se expande, pero a la vez la estructura propia de la novel, que tiende a lo breve, hace que los párrafos sean concisos, profundos, interpeladores, pero breves. Entonces tenemos lo expansivo y lo condensado párrafo a párrafo. Es un taca, 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 taca constante. Y es maravilloso. Así comienza, como les dije, esta novel de Ignacio Molina que, más o menos, para que tengan una idea, narra el fin de semana compartido por dos parejas, amigas, en un balneario de la costa argentina. Es una historia anclada en los interiores y en los exteriores, en la que la fuerza del sol y la amensidad del océano contrastan con la asfixia y el encierro metafórico y real de su protagonista. Un protagonista increíble. El cuarto deseo es una novel sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo. Que, flotando como la sal marina que más tarde percurrirá a las puertas de las casas, deja en el aire una pregunta de difícil respuesta. ¿Qué pasa cuando nuestros deseos más oscuros están a punto de convertirse en realidad? Decir algo más del argumento del cuarto deseo es sacrilegio. Y yo no voy a cometerlo, no lo voy a cometer, no lo cometeré, pero cuando se enfrenten a este libro ya verán, ya verán todo lo que yo no puedo decir. Como les adelantaba antes, todas las cuestiones que les hablé en el principio se dan cita en este libro nuevo de Ignacio Molina. Quizás por la madurez pienso yo que un escritor adquiere libro a libro o quizás porque la novel pide condensación y precisión sin abandonar nunca la profundidad pero con la ligereza, que la ligereza no significa liviandad de la extensión corta, en este libro profundamente humano la cuestión humana se encuentra retratada con suma precisión y en lo particular de una manera que yo no he visto en otros libros y que no lo he visto a él en otras novelas. Es como si él se hubiese metamorfeseado para esta novel sin dejar de ser él que tiene una identidad literaria muy contundente y que los lectores que lo seguimos nos gustan mucho. Hay un manejo de recursos maravillosos y una economía que no es pereza en este libro. Recordemos que la novel como les dije exige ciertos límites y si se los puedo transmitir de alguna forma leer el cuarto deseo es estar frente a una obra de arte minimalista pero no mínima. Ignacio Molina creo ha entendido muy bien y lo ha plasmado aún mejor el poder del instante esos instantes feroces que gritan mudos y cambian rumbos o al menos nos empujan a romper caminos. El trabajo del interior exterior es importantísimo en esta novela breve como casi todo lo que ya vengo diciendo pero destaco esto porque la oscuridad siempre es interna y el trabajo artesanal que hay sobre ella en este libro es maravilloso. Tienen ante sí un libro de menos de 100 páginas que responde tantas preguntas a la vez que plantea unas cuantas más donde la indiferencia no es una posibilidad y la identificación de una manera u otra les va a llegar inexorablemente. Eso por un lado es lo que a mí me produjo en una primera instancia la lectura de este libro y creo que hasta acá puedo comentar porque si no tendría que meterme con termas argumentales y no estaría bueno pero les recomiendo de manera absoluta y ferviente el cuarto deseo primero porque no cualquiera puede escribir una buena novel y esta lo es segundo porque el placer estético y literario que produce leerla es tan nutritivo que acá me tienen hablando de ello imaginen algo breve pero potente que suena hermoso que tiene profundidad pero a la vez ligereza que te hace pensar y te deja pensando el cuarto deseo es como esas hermosas canciones clásicas que duran tres minutos y un poquito más y que en esos tres minutos y un poquito más pueden arrancarte el alma y quedarse en voz para siempre y a la vez pasa el tiempo y uno las escucha en la radio o ahora que tenemos las redes en los streamings y dice ah y suspira y tiene como una sensación en el pecho pero no se confundan que la novela tiene su oscuridad y tercero quiero recomendar este libro porque en Ignacio Molina hay oficio y talento insisto escribir una novel tiene sus particularidades no es fácil ella misma la novel te impone condiciones e Ignacio me parece que ha sido un buen alumno y ha sido un buen artesano y ha creado una obra breve sencilla que no deja de contener profundidades y reflexiones trascendentales de gran aliento con unos personajes que pincelados con contundencia nos van a hacer estar en vilo durante toda la lectura su argumento temese como una ola pero cuidado porque las olas también rompen arrastran e incluso devoran es una alegría enorme este libro de Ignacio Molina porque no hay nada mejor que ver una propuesta sólida entre tus manos confirmar la palabra a palabra terminar el libro con electricidad en las manos y decir lo que yo dije ustedes le pueden poner la palabra que quieran pero yo dije que grandeza esta pequeñez del libro eso dije cuando termina el libro que grandeza esta pequeñez del libro porque créanme acá lo único pequeño lo único pequeño es que el libro tiene 94 páginas después para todos los demás estamos hablando de absolutas grandezas vayan por su ejemplar de el cuarto deseo van a ver retratado la condición humana de una manera que ni imaginan y con un lenguaje único que se ajusta a una propuesta estética fascinante un poco por la identidad literaria y por esas obsesiones literarias en el buen sentido lo digo que entiende Ignacio Molina y por otro lado por esas fantásticas exigencias que propone la novel y que hace que el escritor tenga que manejar determinados ritmos y determinadas cadencias que no lo haría en otro tipo de extensión literaria Molina a su vez me parece que cumple de una manera asombrosa con lo que me parece a mí las reglas básicas de un buen escritor humildemente digo generosidad para con sus lectores dar lo mejor de sí página a página poseer un estilo único y defenderlo eso es muy importante es identidad ahondar en cuestiones que nos interpelen y nos iluminan la vida porque la vida no es otra cosa que un pasillo repleto de oscuridad y son los libros las mejores lámparas o acaso a cada libro que leemos no sentimos que estamos un poco más iluminados o acaso a cada libro que leemos dependiendo no siempre de qué libro leamos no sentimos que nuestra vista es un poco mejor si lo sabría ya Roberto Ard en 1926 con el juguete rabioso donde su protagonista Silvio robaba libros y focos los dos únicos objetos que iluminan no es casualidad además volviendo a Molina tiene una escritura que acompaña toda su producción literaria y esta escritura es una escritura propia que lo vuelve un escritor inconfundible y por último quiero decir que lo que más me ha maravillado lo que más ha maravillado a este lector fue que él haya podido hacer todo lo que yo dije hasta ahora y todo lo que no puedo decir para no adelantar el argumento en 94 páginas con un argumento justamente que si bien no puedo explicarlo mucho puedo decir que va tensándose va enroscándose va creciendo y va comiéndote mientras la indagación en uno es obligada ¿sí? no cualquiera puede hacer esto en una novel no cualquiera puede hacer esto en 94 páginas y es por eso que para mí el cuarto deseo se vuelve una lectura imprescindible con la que pasarán espero por lo menos como me pasó a mí un hermoso momento y quedarán suspendidos en pensamientos mucho tiempo después de terminar de leerla me parece que es una gran gran opción para incluir a nuestras bibliotecas porque no defrauda porque deleita y porque nos recuerda el compromiso necesario con la literatura en forma y en fondo a mí me gusta mucho cuando un libro tiene forma pero a la vez tiene fondo es muy difícil encontrar esto en la literatura un libro que se ajuste a una propuesta estética y tenga un compromiso para con ella y sea solvente en forma y en fondo y me parece sumamente necesario esto para que la obra llegue a buen puerto y el cuarto deseo lo tiene pero no me quiero olvidar no me quiero olvidar sobre todo que nada de esto sería posible sin la exquisita sensibilidad que posee el autor para captar las emociones humanas hasta las más grises y traspasarlas al papel ahí tienen otra virtud de Ignacio Molina la sensibilidad sin esa vena ¿sí? sin esa vena emocional sin ese oído no solamente para el lenguaje costumbrista sino para la emoción sin ese oído sin esa visión sin esa empatía la literatura sería garabatos Ignacio Molina siempre lo digo para mí es un escritor cercano urbano nuestro único costumbrista con una poética propia que hace anclaje en el interior de la conciencia de las personas sobre todo también nos muestra los tironeos que el tiempo hace con las personas y también nos muestra cómo el espacio incide irremediablemente en cada uno de nuestros actos como personas y en el cuarto deseo esto se encuentra retractado a la perfección por todo esto me parece que deben leer este libro que se los recomiendo con toda alegría y con toda convicción lo mostramos esto fue la video reseña del cuarto deseo de Ignacio Molina editado por Falso Trebo Editorial no se olviden de seguir a esta página y a esta editorial recuerden yo sé lo que les digo Falso Trebo se viene con todo y va a ser una delicia para los que somos amantes de la buena literatura espero que les haya gustado la participación de quien les habla en esta reseña y bueno nos estamos viendo en la próxima un placer haber leído este libro y espero que sea un placer para todos los que se animen y se den el gusto y se premien con la adquisición del ejemplar del cuarto deseo de Ignacio Molina abiert y y y y y y